a toda esa afición que estuvo presente y las que no estuvieron presentes hoy nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción el ver a nuestro equipo de nuevo en donde debe de estar siempre felicitando al cuerpo técnico a la parte directiva y sobre todo esa afición que siempre creyó en Cruz Azul un abrazo de parte de su amigo Sergio Rubio y a celebrarlo con todo seguramente después de esto vendrán los demás títulos gente aficionada a Cruz Azul seguramente todos estamos felices por este logro de este gran equipo de esta gran institución la gente que alguna vez pertenecimos a Cruz Azul nos sentimos orgullosos y a la vez contentos me parece que merecidamente Cruz Azul es campeón porque hizo los méritos suficientes para hacerlo en primer lugar general mejor delantera mejor defensa y aunque puede haber críticas de que el equipo no les gustó el día de ayer pero lo importante era ganar el campeonato enhorabuena para la directiva para los jugadores principalmente para Juan Reynoso que hizo algo importante como jugador y ahora lo logra como entrenador estamos muy contentos y felices un día después del título enhorabuena Cruz Azulinos y seguramente a través de la República Mexicana hay muchos aficionados que están festejando igual que nosotros un abrazo para todos y estamos muy contentos y felices la verdad que muchísimos recuerdos se vinieron a mi cabeza mucha emoción por todo lo que viví cuando fui técnico de este equipo con la afición cómo se comportó conmigo por supuesto que una gran felicidad acá vivimos la final con la familia y por supuesto que nos sentimos muy contentos y mandarle un fuerte abrazo a todos los Cruz Azulinos y que festejen porque se lo merecen saludos hoy voy a hablar del título de Cruz Azul el título conseguido después de más de 23 años de sequía con un montón de circunstancias difíciles de creer parecía que todo lo malo del fútbol le podía pasar solamente a Cruz Azul y se dio en varias ocasiones en finales yo recuerdo me tocó en carne propia perder la primer final que se jugó después de ser campeón en el 97 y fue en el invierno del 99 contra Pachuca la perdimos con gol de oro y de ahí bueno vino la tragedia futbolísticamente hablando hasta el día de ayer donde Cruz Azul de la mano de Juan Reynoso se corona con todos los méritos el mejor equipo de la liga el mejor equipo de la liguilla sufrió sí bueno por supuesto todos los campeones sufren pero termina imponiéndose y termina ganando un título para esta institución la novena estrella de la mano de Juan Reynoso que ya lo había conseguido como futbolista y ahora como entrenador un hecho realmente que pocas veces podemos ver en el fútbol no solamente en México en el fútbol internacional así las cosas enhorabuena para Cruz Azul enhorabuena para los jugadores para el cuerpo técnico la directiva pero sobre todo para esa incondicional y paciente afición hasta la próxima tremendo el cambio de ayer en la noche a hoy de adrenalina pura de tener esa sensación de que no es incredulidad pero sí es la emoción de se llega a lo que tantas veces se te negó como aficionado que es el título por más cerca de que hubieras estado tras el partido de ida no había pienso Cruz Azulino que no estuviera en esta dinámica de hasta que se levante la copa voy a saber qué se siente qué voy a expresar cómo lo voy a expresar y ya ahora es una satisfacción más reflexiva de mi parte más de agradecimiento de mi parte no tan eufórica mucho más de agradecer de haberme mantenido en esta en esta afición del Cruz Azul de incluso yo diría hasta alimentar la afición al Cruz Azul de manera increíble los que se fueron me dirán es que estás loco perfecto mantente pero cómo la alimentas y creo que se fue alimentando con base en todo también los insabores y los fracasos y las frustraciones te fortalecen y fortalecen ciertos sentimientos y en mi caso así sucedió yo sabía que cuando llegara la novena iba iba a ser aún más satisfactorio y bueno créeme Raúl que así fue fue para mí mucha descarga de muchas emociones el domingo por la noche y ya más tranquilo un enorme agradecimiento de haberme mantenido con mi afición al Cruz Azul te mando un fuerte abrazo pues la verdad se termina una sequía de tantos años de no haber obtenido algún título obviamente se acaban las burlas y bueno un equipo bien dirigido bien trabajado con grandes jugadores y obviamente un gran técnico que la verdad había mucha gente que no confiaba en él pero nosotros que lo conocemos desde siempre como jugador y como persona sabíamos que lo iba a lograr la verdad es muy representativo el que un campeón como jugador y ahora hizo campeón como técnico a Cruz Azul pues merece todos los alabos todas las historias que se puedan contar y bueno la verdad muy feliz Cruz Azul sigue siendo un equipo grande y bueno qué les puedo decir muy feliz la verdad muy contento de ver a tanta afición que se lo merece que ya esperaba este triunfo este campeonato este logro de un equipo que desde el principio del torneo con derrotas como todo pero demostró la capacidad y de lo que trabajó Juan Reynoso la verdad el apoyo que le dieron estoy muy contento de cuando dejan trabajar a un técnico a un cuerpo técnico y a los jugadores se entregan como anoche que juegan una final a ganar como debe de ser estoy muy muy contento porque esta afición se lo merecía se lo merece después de tantos años de espera de sequía y es lo mejor esperemos en Dios que este torneo que termino esta sea una nueva etapa para Cruz Azul que vuelvan a llegar los campeonatos y que dejen trabajar a la directiva como hasta la fecha que dejen trabajar al cuerpo técnico que tuvieron la confianza y el respeto a todo el cuerpo técnico y a los jugadores esa entrega de los jugadores mis respetos los felicito enormemente todos todos lucharon hasta dejar lo máximo ahí los felicito saludos un abrazo Raúl y lo mejor para todos Dios los bendiga no pues ya te imaginarás mira pues hasta traigo la playera retro del primer campeonato 68 69 imagínate nada más que que gusto pues primero la emoción del partido la emoción del partido que estuvo intenso y segundo ver a toda la afición como la disfrutaba también y después pues el campeonato que en todos esos momentos que alegría que gusto el recordar a todos los compañeros recordar los festejos de león los festejos ahí en cruz azul a la hora de llegar después de león a la cooperativa toda la afición todas los las familias la fábrica pues imagínate nada más que gusto es un gran logro el que se ha obtenido independientemente de todos los comentarios en diferentes medios periódicos etcétera pero pues el que siente los colores el que siente a la institución y está uno realmente integrado o se da una cuenta de la realidad de las cosas así que de esta manera nos sentimos muy orgullosos nos sentimos muy contentos alegres y a disfrutar este campeonato pues me estoy muy contento por por lo que hizo cruz azul lo mismo que los millones de aficionados que que tiene cruz azul alrededor de la república creo que nos sentimos muy contentos felices por tener un nuevo título un título más merecidamente creo que lo logró fue el mejor equipo a lo largo de todo el torneo fue mejor en todo entonces este creo que es justo ganador y quiero felicitar a juan reynoso por el gran trabajo que hizo a lo largo de de todo el torneo a los jugadores que entendieron lo que es jugar en cruz azul porque no es fácil jugar en cruz azul y más en los últimos tiempos por toda la crítica que se tenía de no tener títulos pero yo no encuentro un equipo más competitivo que cruz azul prueba de ello es que no ha jugado tantas finales cada torneo busca ser campeón y bueno por fin lo logró y eso nos tiene satisfechos y muy contentos de que lo lograra entonces mi felicitación te repito nuevamente para para juan su cuerpo técnico a los jugadores y sobre todo esa afición que ha estado esperando este título durante tanto tiempo es una afición muy fiel a pesar de repito de tanta crítica que se tuvo injustificada porque porque cruz azul todos los torneos busca ser campeón y yo creo que la la crítica no era justificada pero bueno por fin ahora se logra y se van a callar muchas bocas entonces eso me tiene feliz muy contento y ojalá que sea el inicio de otra etapa de campeonatos para cruz azul porque es un equipo que merece estar siempre en los primeros lugares y logrando campeonatos la última mando un abrazo y bueno me encuentro muy muy contento con muchos 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 en toda la república ser campeón es marcar la diferencia marcar que eres el número uno en lo que tú digas en este mundo que tú seas el número uno es lo más importante no hay no hay como que tú trabajes lo de un concurso el ascenso el nacer un hijo es el número uno no hay más eso es lo único que existe eso es la parte que tenemos que entender que somos diferentes a todos y a todos les digo muchas felicidades que este equipo que ha logrado este gran paso nos vuelva como lo han dicho con mucho esfuerzo con mucha necesidad pero también con mucho amor al equipo a la institución te mando un abrazo Raúl gracias ese es mi sentir de lo que es el fútbol para ser campeón qué tal amigos de la pelota está en el fondo qué sentimientos me causa me trae la novena el título de campeón de cruz azul muchos y muy variados el primero satisfacción por supuesto no el tema el asunto de ser campeón sin duda alguna es algo que me llena de alegría al mismo tiempo alivio porque han pasado 23 años o habían pasado 23 años desde la última vez y crean que es demasiado tiempo también me causa cierta nostalgia porque hay muchos futbolistas que pasaron por cruz azul durante estos 23 años que merecieron ser campeones hablo de gente como cristian jiménez como gerardo torrado como emmanuel villa como césar delgado como cristian riveros como jaime lozano joaquín beltrán en fin muchos futbolistas que merecieron haber vivido una noche como la que vivían los futbolistas de cruz azul el domingo pasado y que por alguna circunstancia no se pudo y además me deja reflexivo pensando en qué hay que hacer a nivel directivo a nivel institucional para que no se vuelva a repetir una pesadilla de 23 años sin título de liga pero sin duda el sentimiento que más en este momento aflora es de satisfacción es de gusto es de alegría porque por fin llegó la novena pues lo que representa para mí el título de cruz azul es primeramente mucha alegría mucha felicidad ya que le tengo un gran cariño a la institución que desde niño me recuerda cuando mi padre me llevaba al estadio azteca a ver a mis ídolos de cómo era miguel marín el adio vera horacio lópez salgado el calimán guzmán en fin felicidades a la afición muy en especial a los jugadores al cuerpo técnico a juan reinoso que hizo un extraordinario trabajo y se vio su mano la verdad muchas felicidades a ellos a la directiva han hecho una gran labor de conjunto y han logrado el mejor de los éxitos en un buen momento y que ha despertado nuevamente el interés de toda la afición azul me suma la alegría y a las felicitaciones para todos ellos un abrazo bien grande desde lima perú abrazo fuerte para todos ellos y para ti raúl